Pero no pasan de ahí, entonces para qué seguirle dando tanto interés, Lili Tellez no es nada, Lili Tellez no se le acerca a nadie, va a llegar un momento que no le van a querer ni servir la comida en un restaurante, no le van a querer ni poner gasolina, porque nos ha dicho a la gente, perros, tomen sus croquetas, morenacos. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia, yo soy su amigo Alberto Mutt y vamos a ver cómo así que a Lili Tellez le llueve sobremojado, no solamente le están exhibiendo como la candidata chafísima que es, esta candidata que solamente ella misma se promociona, ahora simplemente un chayo medio, el universal, le ataca con todo porque no puede permitir, ahora sí que justificar el comportamiento de la gente, que tiene la aún senadora por el partido Acción Nacional, que recordemos que es un escaño que tiene gracias al presidente López Obrador, muy y a pesar de ella. Ahora salió, recordemos igual, que recientemente sus mismos compañeros, sus mismos compañeros panistas igual, denegaron, renegaron del mal comportamiento que tiene Lili Tellez. Ha sido una fuerte, vamos a llamarle, usadora del Twitter, una feria, se parece que es una adicción que tiene ya con el Twitter, porque responde todo, donde menos le hablan, pero no permitieron el mal comportamiento que ha tenido con, ahora sí que con otros ciudadanos o otras ciudadanas como es en este caso. Principalmente el universal, nunca había sacado una, ahora sí que una nota en la cual cuestione el comportamiento que tiene, y fue que el universal en su Twitter, puso Eddie Small cuestiona las palabras que emitió Lili Tellez hacia Citlaly Hernández. Antes de lleno con eso, recordemos como les decía que hace unos días, hace dos días, cuando insultó a Citlaly Hernández por leer el rey del cash, la atundieron inclusive sus mismos aliados panistas. La senadora panista recibió una ola de críticas por el mensaje que escribió contra la secretaria general de Moreno. Así fue que vamos a ver directamente los comentarios. Ella puso, cayó en la tentación como si el libro fuera un taco de chicharrón. Lamentable el comportamiento de esta Lila Tellez, que recordemos que más, que, bueno, y aprovechando, no he visto en sus comentarios a los derechangos, de que me, ahora sí que me contradigan cuando digo que Lila Tellez, la Lila Tellez tiene más apodos que propuestas, porque no han mencionado una sola que tenga. Entonces, si tienen ahí, por ahí, nuevamente, póngalo para que veamos cómo, a ver si realmente tiene alguna propuesta, y es más, la mencionaremos acá, para dar un poco de auge, a ver si realmente la Lila Tellez tiene algo más que presentar un programa como siempre se ha caracterizado. Pero, Javier Lozazno, imagínate, le puso, no, así no, Lili. Imagínate, Javier Lozazno, que sabemos qué tipejo es, que responde igual, insulta por todos, hasta por los codos. Entonces, ya para que salga igual a reclamarte, pues está cañón. Manuel Díaz le dijo, en esto no puedo apoyarte, querida Lili, por ahí no va. Vean el comportamiento, le pusieron acá a la Black Mamba. Senadora, no caigan en esto, necesitamos elevar el nivel de debate y trato entre funcionarios. Caer en el juego es un eterno no mejorar, y lo que México requiere es mejorar. Me gustó que bajo tu tuit, Lili Tellez, se trata de elevar el nivel de debate, no de ponerlo al mismo nivel de quienes agreden a falta de argumentos. Menos cistronismo, más congruencia, críticas de locadoleses. Y a esta señora la consideran presidenciable, neta. Y sí, lo que sí dice ponerse al nivel, si se dan cuenta, yo no he visto a algún senador morenista, ni diputado que agreda a los pañaguados. Bueno, ahora resulta que son de piel muy sensible, es decir, es pañaguados, que está demostrado que es algo que no hacen correctamente las cosas o no proponen. Que es el real de, si se dan cuenta, las chachalacas de la oposición, que ya vimos que se levantaron su cuellito, Xochitl Galvez, Kenneth Rabadán, Lili Tellez, pues la están tundiendo por eso, entonces no ha salido, porque el presidente los mencionó como presidenciables. Y son las chachalacas, les reitero, dígame qué te acuerdas de ellas, y lo único que te acuerdas son apodos, insultos, agresiones, mentiras, entre otras. Entonces, le cayó como balde de agua fría Lili Tellez, y Andrea Chávez, que está valiente, valiente morenista, le puso, ojalá tú cayeras en la tentación y leyeras un poquito. Ahí, ahí Andrea, déjame corregirte, yo creo que sí lee mucho, porque los guiones que saca, ella no le sale de su cerebro, si se dan cuenta, cuando sale lo que viene a hacer en la cámara, agredir, insultar, ponerse efervescencia que sale ella, tiene siempre el papel, no hay nada que le nazca del cerebro, como podemos poner, por ejemplo, al doctor Noroña, que cuando les da su buena medicina, a estos paneaguados, y a estos de movimiento paneaguado, solito sale de su corazón, de su conocimiento, muy diferente a los de la oposición. Te reitero, todos los opositores, ¿qué hacen? Todos los sacan de un papelito, un guión, que les están poniendo atrás. Recordemos que Lili Tellez, pues, obviamente ni política es, medio senadora, porque pues lo ganó probablemente por el presidente López Obrador, y obviamente, pues, ni periodista, que ya vimos que ni sus mismos jefes, le recomiendo un video donde Riva Palacio, vean cómo la estima, dice, yo no fui su jefe, y vean cómo habla de lo que representa Lili Tellez realmente en el medio en que la conocen. Y aquí el universal, que fue lo que hizo poner furiosa a Lila Tellez, se colgó de AMLO para tener un puesto, Eddie Small se lanza contra Lili Tellez por dicho gordofóbico, a Citlal y Hernández, eso está de más, obviamente sabemos que lo que viene siendo el universal es un medio chayotero, que igual vamos a investigar, porque me parece que bajaron una de las cartas de que algo salatré aquí, no sabemos si está rectificando, o si quiere poner a Lili por primera vez como un medio serio, o quizá no llegó la mochada, que es obviamente los que están financiando a estos golpistas de la cuarta transformación, y principalmente el presidente López Obrador, y por eso, ¿no? Entonces, algo que dejó muy en claro, y también tenemos que entender, lo que viene siendo Eddie Small, que lo critican mucho, no sé cuál es su dolor, es un valiente mexicano que les dice lo que muchos quieren decirle a esta bola de opositores, y que obviamente les está doliendo, deben revisar su perfil académico antes de criticarlo, se los vamos a dejar ahí, porque Eddie Small, otra cosa es lo más importante, recordemos, y hay que recordarle a esta bola de opositores, que el que tenga mayor papeletas académicas, que tengan escuelas de Estados Unidos, que te gusta Harvard, Oxford, no sé, Cambridge, ese tipo de universidades, aclaro, no estoy diciendo que sean malos, pero lamentablemente, si reiteramos a los gobiernos neoliberales, todos aquellos que han gobernado con esos perfiles, pues nos dieron en la madre, durante tantos años, entonces, no estoy diciendo que sean malas las escuelas, aclaro, estos vienen de una bola de corruptos, de políticos, y obviamente lo traen en la sangre, y se lo transmiten, y obviamente, muchos, muchos mexicanos se los permitieron, ahora, como hay medios, que no son tradicionales, como las redes sociales, el internet, y entre otros, puedes exhibir esta bola de corruptos, y esta bola de ladrones, entonces, yo les diría, que necesitamos más gente, como el presidente López Obrador, que tiene, manos les faltan, para tener, lo que tiene el presidente, ese conocimiento, ese corazón humano, que decirle, para servirnos a todos los mexicanos, y que obviamente, por eso tiene la aprobación, que tiene de más de 70 millones, quieren, como dicen, quieren que salgan a votar, más de lo que salgan a votar, en el 2018, y así va a pasar, en el 2000, en el próximo 2024, y van a ver, la rotura, que les vamos a dar, a esta bola, de ladrones de siempre, porque la cuarta transformación, muy a su pesar, y júntense todos, de la oposición, y todos los partidos políticos, porque esto es más, que un partido político, es un movimiento, es un sentimiento, y van a ver, como les vamos a dar, con todo, y a cada uno de la oposición, porque reiteramos, les reitero, y les reiteramos, la cuarta transformación, va a estar por décadas, México, nunca va a ser mejor que ahorita, y al contrario, mientras siga la cuarta transformación, va a mejorar, escuchamos a Aries Moll, lo que dolorió, obviamente, que darle la dolida, para que vean, que fue lo que puso triste, a la Lela Teis, dense cuenta, el pueblo despertó, lo estamos despertando, y cuando digo el pueblo, son todos, los únicos, que no van a despertar, son los golpistas blandos, porque esos quieren recuperar, el poder que no supieron ejercer, pero son un grupito, con unas granjas de bots, pero no pasan de ahí, entonces, para qué seguirle dando tanto interés, Lili Teis no es nada, Lili Teis no se le acerca a nadie, va a llegar un momento, que no le van a querer ni servir la comida, en un restaurante, no le van a querer ni poner gasolina, porque nos ha dicho a la gente, perros, tomen sus croquetas, morenakos, a Citlaly, que le debe mil disculpas, le ha dicho, gorda, se burla de ella, como si pensara, que está en un programa de Chespirito, donde se burlaban del, de ñoño, de quién se cree, quién se cree ella, quién es ella, es producto, del golpismo blando, Lili Teis no existía, en la política de este país, Lili Teis era una comunicadora, y se colgó de Andrés Manuel López Obrador, y de todo el movimiento de transformación, para tratar de tener un puesto, y de ahí se colgó, para traicionar y para brincar, pero quién es Lili Teis, una trepadora, una social climber, una trepadora social, una persona que se dedique a insultar a la gente, una persona que no se puede comportar como dama, que no puede tener camaradería con las mujeres, que por un lado manda una instrucción, manda una narrativa que defiende a las mujeres, y por el otro lado, a una mujer la ataca y le dice gorda, y le trata de burlarse de ella, mis respetos para Citlaly, mis respetos, y aquí la vamos a defender, y vamos a defender a todo, el que traten de atropellar por su raza, por su etnia, por su religión, por su capacidad económica, por su preferencia sexual, por lo que sea, los mexicanos somos entrones, y los mexicanos queremos ya, equidad de oportunidad, y eso incluye, que no se le vea para abajo a nadie, y no se le haga para abajo a nadie, entonces, por eso les pregunto, Lili Tellez, se mata sola Lili Tellez. Más claro en el agua, ya vimos a Eddie Small, al universal, quién diría, que podrían exhibir, a Lili Tellez, próxima a cada uno de estos políticos, que solamente son golpeadores, que como bien dice Eddie Small, que es Lili Tellez, solamente es una propaganda, si se dan cuenta, hasta hace poco no se daba a notar, el grupo más cercano del PAN, no la quiere, los conservadores principales, de la cúpula, que son los más cercanos a Marco Cortez, ya se lo dieron a entender, que no quieren a Lili Tellez, la quieren ahorita, y la van a tener, estoy seguro, antes de, a lo mejor, entre mediados y finales, hasta 2023, van a seguir hablando de ella, porque es un golpeteo, que tiene nada más, hacia el gobierno del presidente López Obrador, y a muchos de las derechas, pues los está convenciendo, porque insulta, agrede, transgrede, ya vieron como, como es ella, Pulo Show se avienta, te reitero, cuando estén con ella, alguno que tenga oportunidad, pregúntele, oye que propuestas has presentado, en la Cámara de Senadores, que nos dé alguna oportunidad, de decirlo, porque pues que te nace más, que le voy a decir, Lady Robamaridos, Lady Plátano, Lady Insultona, Lady, bueno ya vimos que agrede a todos, se agredió a los paniznas, a los panistas perdón, agredió a Margarita Zavala, agredió a Ricardo Anaya, ha tenido unos encontronazos, con sus mismos patrones actuales, y viene a salir ella, de que, oh my god, pero ya vieron, como se la gasta, y otra cosa, para los que critican, la forma, en que Eddie Small, se viste, pues si, es que, cuando los neoliberales, y los de la derecha, parece que tienen, un sentimiento centrado, hacia eso, dejen de fijarse en eso, realmente lo que importa, es lo que tiene la persona, y lo más importante, que tengas, la seguridad con que sales, y mostrarte como tú realmente eres, ya vimos de que nos sirvió tener, como muchos les decían, un modelo como Peña Nieto, ya vieron que nos hizo, que nos sirvió con tener, un Boloras Calderón, que supuestamente era muy, muy estudiado, en las mejores universidades, de los Estados Unidos, ya vimos que, por ahí estuvo practicándole, igual, Vicente Fox, igual estuvo estudiado, en los Estados Unidos, que bueno, le presumían que hablaba, muy bien el inglés, porque trabajó para, si no estoy mal para la Coca-Cola, y vimos de que nos sirvió, si le gustaba un montón la mota, que claro que no tiene nada de malo, pero obviamente no la controlaba, ya vieron con que relajito no estuvo, pues podemos seguir así, con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas de Gotari, y vamos con Echeverría, y nos vamos con todos, y cada uno de ellos, si te das cuenta, que les reitero, que no estoy diciendo, que sean malas las universidades, ni las escuelas, ni mucho menos, pero vean que eso, no hace a la persona, un mejor político, porque el político, tiene que tener esa característica, que tiene el presidente López Obrador, y muy pocos políticos, que tienen, y es el de poder servir al pueblo, entonces amigos y amigas, hay que tener mucho cuidado, a la hora de votar, no hay que confiarse, ya vienen próximas elecciones, muy importantes, como el 2023, viene el Estado de México, viene el Estado de Chihuahua, y obviamente en el 2024, viene ahora sí, que lo más importante, tenemos que decir, que queremos, regresar a la robadera, a los gobiernos ineptos, a los gobiernos, que benefician a unos cuantos, o seguir con esta cuarta transformación, que es el único gobierno, que está beneficiando, a todos los mexicanos por igual, y sobre todo apoyando más, a los que más lo necesitan, se los dejamos a ellos amigas, nosotros sabemos a quién vamos a apoyar, la esencia del presidente López Obrador, tiene que continuar, muy y a pesar de esa bola de políticos, y mentirosos, y mentirosas que salen, a decir cada barbaridad, pero como bien dicen, le van a hacer lo que viento a Juárez, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó, les invito a suscribirse, a su canal de Legión Vanguardia, compartan la información, para que más gente se entere de esta nota, y sobre todo, les agradecemos muchísimo, que nos apoyen, con ese poderosísimo like, que nos ayuda, que YouTube nos recomiende, y más gente se entere de esta información, que obviamente, los sabios medios, a más vas a encontrar, amigos y amigas, pónganos sus comentarios, los leemos todos, y por último, y lo más importante, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, y nos vemos, en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!